¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Y en el vídeo de hoy voy a estar enseñándoos cómo ver los Grammy online. Por fin, Grammy nos ha enseñado quiénes son los artistas que van a actuar en sus premios y evidentemente BTS es uno de ellos porque todas sabíamos que ese huequito chiquitito era BTS, evidentemente. Solamente los artistas nominados pueden participar o que hayan sido nominados anteriormente, creo. Estoy en la página oficial ahora mismo de los Grammy, que es donde estoy viendo todos los horarios para que sea todo oficial y bien hecho. Primero, tienen varios eventos a lo largo del día. El primero es un inicio de la ceremonia de los premios, que si mal no he entendido es como un repaso de anteriores galas y además hay otras actuaciones o algo así. No lo tengo muy bien entendido, pero esto no es importante. Podéis verlo en su canal de YouTube o podéis verlo en Grammy.com y el horario es 3 p.m. ET, 12 p.m. PT. Todo esto es el domingo 14 de marzo. En cuanto al horario de España sería entre el 14 y el 15. Luego continuamos con el pre-show, la pre-ceremonia, la alfombra roja, que en este caso no sé si BTS va a participar puesto que no hay nada oficial. No han hecho ninguna declaración de que BTS vaya a ir presencialmente. Si mal no tengo entendido, la ceremonia será sin público, el mismo público de los artistas serán otros artistas y van a hacerlo todo en Los Ángeles de forma presencial. Seguramente la alfombra roja también sea presencial. Pero en este caso BTS no ha comunicado nada y si sabéis hace unos días Jungkook hizo un V-Life, un directo, donde se veía que estaba en su estudio. Por lo tanto seguramente estén en Corea y todo lo que pase será en Corea. En este caso, volviendo a lo de la alfombra roja, no van a verse, pero harán entrevistas durante esta alfombra y seguramente ellos la harán también desde Corea con el presentador desde Los Ángeles. Así que tenéis también que estar muy atentas porque habrá entrevista. ¿Dónde veré esto? Lo podéis ver en Facebook Live, en el Facebook de los Grammy y en Grammy.com, su página oficial. Todos los links los tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Luego, por tercer evento tenemos la ceremonia. Ya sí, esta es la ceremonia. Que es a las 8 p.m. ET, 5 p.m. PT. En este caso, en cuanto a USA, solamente se puede ver desde la CBS, desde este canal. Pero también si tenéis estos proveedores de televisión, podéis verlo de manera online. Las otras maneras, por ejemplo, si eres de Latinoamérica, TNT va a echarlo doblado. Podéis verlo desde ahí. En el caso de España será Movistar, Dial 31, donde lo van a echar. Si como yo no tenéis ninguna de estas opciones, lo que yo voy a hacer son recetas. Voy a utilizar recetas, ¿ok? Para verlo, os dejaré en la descripción una receta para TNT, para Movistar. Creo que no voy a encontrar ya que es algo muy concreto. Y Movistar quizás es difícil, pero lo intentaré. Y una receta para la CBS, el canal americano, que es en mi caso el canal que yo voy a ver. El día de la premiación, quizás estas recetas no funcionen, porque puede que lo tiren, lo bloqueen o tal. Pero yo estaré viéndolo, así que podéis contactarme en mis redes sociales y preguntarme qué recetas estoy viendo en ese momento. Y os pasaré el link, incluso lo publicaré, así que no olvidéis seguirme para no perderos los Grammy. Por último, tenemos, en el caso de que los premios son muy tarde o son muy temprano, no lo puedes ver. Tenemos unas horas después, a las 12 a.m. ET y 9 p.m. PT. Una especie de repaso de todo lo importante de los discursos de aceptación, de las actuaciones. Lo tendréis en el Facebook de Grammy, a la hora que os he dicho, también en Grammy.com. Lo podéis ver ahí todo. Seguramente todo lo que salga de BTS, todas las entrevistas y los premios y las actuaciones va a salir en ese resumen en el Facebook de Grammy. Eso es todo de momento, no hay mucha más información, que sea lo que Dios quiera. Si tenéis cualquier duda, si no entendéis algo, me lo podéis dejar en los comentarios, estaré contestando. Seguramente yo pues eso, ve a los Grammy, así que os puedo pasar recetas si queréis. Muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya servido. No olvidéis suscribiros para no perderos próximos vídeos y no olvidéis darle like y comentadme. Chao.